El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía al gentío, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, esta palabra que es corta, pero muy complicada de entenderla así, al vuelo. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Qué es esto, no? La lámpara. ¿Qué es la lámpara? Algo que sirve para iluminar, ¿verdad? Y dice, ¿no? No es para ponerla debajo de la cama. El celemín, como ahora ya no tenemos, pues es complicado que se entienda. A lo mejor la gente con más años entiende lo que es un celemín, pero otros ya, eso ya no lo vemos. Pero la cama sí, a que no pones una luz debajo de la cama. Normalmente la pondrías arriba, ¿no? Tú estás llamado a ser lámpara. La luz es Cristo, pero sí lámpara, para iluminar, no para ponerla debajo. ¿Qué pasa cuando se te pone como candelero? Pues que eres objeto de críticas, de burlas, de decir, pues, mentiras sobre ti, calumnias. Entonces, te pueden, es más fácil, digamos, estar en lo escondido, quedarte, pues, sin arriesgar, sin arriesgar. Entonces, te conformas con, a lo mejor, vivir tu fe en lo privado. Y no es que esté mal, pero no nos ha llamado el Señor a vivir nuestra fe en privado, sino a que seamos luz. Una luz que ayude a los que aún no conocen a Cristo, o lo están conociendo, o quieren conocerlo, y no pueden. Entonces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque tú estás aquí escuchando una palabra de Dios que está llamada a dar fruto. Es el Evangelio de ayer, y estamos haciendo una lectura continuada. Si entiendes esa parábola, lo entiendes todo. Si te aplicas esa parábola, dice, Señor, si estoy llamado a ser tierra, una tierra que nada puede, si no viene la semilla, no hay fruto. Estoy aquí, esperando a que esta palabra entre en mí, y por ella misma, por la acción del Espíritu Santo, crezca en mí. Pues la acción, o sea, lo que el Señor te dice, si tú oyes, si tú escuchas, aplica al oído. No separes tu vista. No te despreocupes. Pasan muchas situaciones difíciles en nuestra vida, muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué siempre tenemos que ir contra corriente? A lo mejor tienes este escándalo. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la vejez? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué habrá cada vez peor? Señor, ¿por qué? Y te sale el juicio contra Dios. Y te salen las dudas. La primera lectura nos animaba, ¿no? A no desfallecer. A renovarnos siempre. A renovar nuestra fe. A hacerlo. Que es así el Señor. No es que quiere que seamos masocas. Que lo hagamos todos nosotros. Sino que vengas siempre. Escuches la palabra de Dios. Y te dejes transformar. Hoy, en esta Eucaristía y en esta adoración, vienes a qué? A que el Señor te llene. Te transforme. Te haga descansar. Que puedas coger fuerzas para el combate. Aquí vienes a descansar. Aquí no es combate. Aquí a que te llene. Que te llene, Señor. Te llene. Lo que tú das al Señor, que es la alabanza. O sea, realmente la alabanza, la adoración. Tú le estás diciendo, Señor, tú eres Dios de mi vida, no yo. Estoy cansado porque creo que soy yo. Que depende de mí. Vengo aquí. Te adoro. Te alabo. Me dejo lavar. Me dejo sanar. Y tú eres el que me restauras. Pues dice todo esto, ¿no? Que tenga oídos para oír, que oiga. Y continúa diciendo. Atención a lo que estáis oyendo. O sea, prestad atención a esto. Que es importantísimo. En la medida que vosotros estéis midiendo. A ver, ¿cómo vives tú? ¿Con cosas pequeñas? Pequeñito, pequeñito. ¿O eres generoso? ¿Eres generoso con los demás? ¿Generoso contigo? ¿Generoso con Dios? ¿Qué medida estás utilizando? ¿Estás rateando? ¿Vives siempre en el temor, en el miedo? ¿Sabes? ¿Sí, pero no? ¿Eres muy crítico con los demás? Muy, ¿cómo se dice? No le pasas ni una. O tienes un corazón como el de Dios, ¿no? Misericordioso, en el fondo. A ti sí que nos dice. No, si yo me tengo que aplicar. Soy el primero que me tengo que convertir. Dice, en la misma medida que tú utilices, se te medirá. Pues dice, aquí hay que holgar la medida. Ser generoso con el Señor. Si dice San Pablo, si sembráis generosamente, cosecharéis generosamente. Y al revés, si sembráis... No me acuerdo la palabra, ¿cómo era? Tacañamente, pues tacañamente vais a recoger. Es así. Esa es la medida, ¿no? Y acaba diciendo, porque el que tiene, a ese se le dará. ¿Qué es lo que se te da? Que tú tienes. Esta palabra. Esta buena noticia. Jesucristo está contigo. Todo lo que tú vayas haciendo, está el Señor contigo. Es el que te potencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en ti. Él es el que hace todo posible. Que va agrandando tu corazón. Que lo va ensanchando. Que cada vez es... Hace cosas más grandes. Dice, eso que tienes, pues aún se te dará mucho más. Pero si ni eso tienes, si ni eso tienes, o sea, si esa palabra la has dejado ir, si realmente no has escuchado, si no has acogido, es un acto de la libertad. Dice, aún lo que crees tener, lo que tienes, se te va a quitar. Porque no es nada. Porque todo lo otro que no tengas, o sea, que tengas, que no es la palabra de Dios, son bienes efímeros. Que no te sirven para la vida eterna. Por eso dice que se te quitará. Es que no tendrás nada. Nada. Lo único que perdurará son los bienes que Dios te da. Que va acompañado de todo, ¿no? Los méritos de Cristo. Su amor, su ternura, su misericordia, el Espíritu Santo, el Reino de los Cielos. Todo esto es lo que el Señor te da con esta palabra. Te lo da todo. Si eso no lo tienes, si esta palabra la dejas, pones otras cosas por delante. Pues aún lo que crees que hoy tienes, se te quitará. Es como una ley espiritual. Dios no quiere quitar nada, pero es así. Hay un momento que los bienes de este mundo desaparecerán. Y tú crees que son importantes, que si la carrera, que si los hijos te estén siempre adulando. No sé. ¿Dónde pones tú tu confianza? Pues el Señor te dice, eso se te quitará. Se te quitará. Entra hoy en conversión. Pídele al Señor estar oyendo siempre esta palabra. A ver cómo escuchas. Escucha atentamente. Acoge ahora a Jesucristo, que es la palabra verdadera. Cuando comulgues con Él, dile Señor, aquí estoy. Como esa tierra que está esperando que sea fecundada. Y todo está en ti, porque es así. Nosotros nada podemos, pero Cristo lo puede todo en nosotros. Si tú te dejas hacer hoy, el Señor va a obrar milagros. Y ahí sí que se rompen todas las inseguridades, los miedos, todo lo rompe Jesucristo. Te hace un ser nuevo. Pues pongámonos de pie y continuemos la celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!